Y esto es Cumbia Callejera Mano arriba, mano arriba, mano arriba Eso con un ritmo loco de la calle Palete de Palo Rocho en el VIP Arranco un fin y la guacha se pone loqui, loquita Tengo solo un ritmo loco de la calle Palete de Palo Rocho en el VIP Arranco un fin y la guacha se pone loqui, loquita Son las 3 de la mañana, la disco llama El DJ le manda cumbia y es marihuana Mano, manes, es re loco, ya no importa nada Junto con la guacha, piola que a mí me llama Son las 3 de la mañana, la disco llama El DJ le manda cumbia y es marihuana Mano, manes, es re loco, ya no importa nada Junto con la guacha, piola que a mí me llama Y si suena va tabú, le da pa'l viso Que no vamos hasta abajo y es incompromiso Llega bailando bien puki, déjalo a capeta Es que no hace palma, que esto quepa afuera Y esto es Cumbia Callejera Se gira y se baila con los palantes y la vidita De la calle, de la calle Vengo con el ritmo loco De la calle, de palo rojo, en el VIP Vengo con el ritmo loco Arranco un fin y la guacha se pone loqui, loquita Vengo con el ritmo loco De la calle, de palo rojo, en el VIP Vengo con el ritmo loco Arranco un fin y la guacha se pone loqui, loquita Son las 3 de la mañana, la disco llama El DJ le manda cumbia y es marihuana Vengo con el ritmo loco, ya no importa nada Junto con la guacha fiola, que a mí me llama Son las 3 de la mañana, la disco llama El DJ le manda cumbia y es marihuana Vengo con el ritmo loco, ya no importa nada Junto con la guacha fiola, que así me llama Y si suena va tabú, le da pa'l viso Que no vamos hasta abajo y es incompromiso Llega bailando bien puki, déjalo a capeta Es que no hace palma, que esto quepa afuera Y esta cumbia calle gira Y se baila, con los parlantes y la vidita De la calle, de la calle De la calle, de la calle, de la calle RECORD